Una bella tierra llena de esperanzas Es mi Venezuela, grande y sereñoría La de acerva y llanos, luna y cordilleras Es el que trabaja para progresar La Venezuela, mi patria querida Que la libertad, mi hermano, fue su posibilidad La Venezuela, mi patria querida Que la libertad, mi hermano, fue su posibilidad Gracias a la competencia Gracias a la competencia Gracias a la competencia Que la libertad, mi hermano, fue su posibilidad La Venezuela, mi patria querida Que la libertad, mi hermano, fue su posibilidad En un poco de nube blanquecina En aquel horizonte mañanero Y en un rayo de sol que la ilumina Se debe morir, se debe morir, un láctido lucero Quiero un rayo mejor que la ilumina Se debe morir, un láctido lucero Guaracó, cuarán, cuarán, cuarán… Guaraguana, cuarán y cuarán Y en cuanto a limbo blanquecina Guaraguanaguana Me cuid11 Y en cuanto a limbo blanquecina El agua ¡A recibir a la noche buena! ¡Buena, buena, buena la repicoteando sobre las olas de la mar serena! ¡Buena, buena, buena la repicoteando sobre las olas de la mar serena! ¡A Alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena! ¡A Alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena! ¡Son los cantos de mi tierra! ¡Nacidos en un recuerdo! ¡Son los caminos del tiempo! ¡Que pasen para no perder! ¡Son los cantos de mi tierra! ¡Nacidos en un recuerdo! ¡Son los caminos del tiempo! ¡Que pasen para no perder! ¡Soñando siempre con sus dulces besos ¡Hoy! ¡Quiero más cielo en mi corazón! ¡Hoy! 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 ¿Hoy! ¡Hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!